Mi Guitarri Al ritmo de mi Guitarri Busquen niños un lugar que no lo encontró Estos niños vamos a bailar Bailen, bailen amiguitos Al ritmo de mi Guitarri Al ritmo de mi Guitarri Al ritmo de mi Guitarri Busquen niños un lugar que no lo encontró El ritmo de mi Guitarri Al ritmo de mi Guitarri Al ritmo de mi Guitarri